Hola, buenas tardes. En este ejercicio voy a hablar de las ecuaciones polinómicas, brevemente, diciendo que se pueden expresar de esta manera, un polinomio en un miembro de la igualdad de la ecuación igualado a cero, y p es un polinomio de grado n. Entonces, para resolver esta ecuación, lo que tenemos que hacer, como ya he sabido, son encontrar las raíces del polinomio de grado n, que está en el miembro izquierdo de la igualdad. A modo de ejemplo voy a resolver esta ecuación, que es una ecuación bicuadrada y se puede resolver como después haré de una forma directa, pero vamos a hacerlo como lo haríamos con una ecuación polinómica de cualquier grado, intentando encontrar las raíces. Entonces, daros cuenta que, por lo que ya sabemos, las posibles, como el coeficiente del término de grado mayor es 1, las posibles raíces racionales, las posibles, son en particular, en este caso, enteras, porque, repito, el coeficiente del término de grado 4, de grado mayor, es 1. Y, por tanto, son los divisores de 4, del término independiente. Los divisores de 4 son más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4. Bueno, llegados a este punto vamos a ir probando, probamos estas posibles raíces, estos valores, estos números, utilizando el teorema del resto. Que lo hemos ya aplicado, lo hemos explicado, etc. Solo recordaré, una vez más, que este teorema dice que el valor del polinomio para un número determinado r, para un valor de la variable, es igual al resto de la división del polinomio entre el polinomio de grado 1 y mónico, que es x menos r. Esto es lo que dice el teorema del resto. Bueno, pues vamos a ir probando. Empezamos por 1. Vamos a dividir por Ruffini, por lo eficaz que es este método. Ponemos los coeficientes en el tipeo. Coeficiente de grado 4, de grado 3 es 0, de grado 2 es menos 5, de grado 1 es 0 y de grado 0 es 4. Entonces, empezamos con el algoritmo de la división por Ruffini. Esto es menos 4, menos 4, menos 4 y 1 por menos 4, menos 4. Y encontramos que el resto es 0. Hemos tenido suerte al empezar probando el número 1. Eso quiere decir que una primera raíz es 1. Ya tenemos una raíz de P. Y como el polinomio P se puede expresar como x menos 1, menos la raíz, por el polinomio cociente, siendo el cociente, el dado por estos coeficientes, y que es un grado menor que el grado del polinomio P, pues es x al cubo más x al cuadrado menos 4x menos 4. Bien, ahora vamos a ver si podemos encontrar otra raíz. Como yo ya sé cuáles son las raíces, voy a cortar camino y os voy a decir que otra raíz es 4 y me limitaré a comprobarlo. Entonces pongo aquí los coeficientes del polinomio de grado 3 porque las raíces de P también tienen que ser, que no sean 1, o bien si sale otra vez el 1, pues también vale lo que voy a decir. Tienen que ser también raíces del polinomio cociente, de la factorización. Esto es el teorema del factor. Pues entonces probamos el 1 con el, digo al 4, con el polinomio cociente que hemos determinado en el paso anterior. 1, 4, sí. A ver. 1, 4, 5, 20. Esto no puede ser. Bueno, 16 y evidentemente esto no da 0. Lo he dicho mal hace un momentito y voy a corregirlo. Vamos a probar el 2. Quería decir el 2 y me ha salido el 4. Esto es 1, 2, 3, 6, esto es 2. 2 por 2, 4, efectivamente es el 2, 0. Como obtenemos resto 0, eso quiere decir que otra raíz es 2. 2 es otra raíz. Luego, por el teorema del factor, podemos decir que el polinomio P de X es X menos 1, que ya teníamos ese factor, por X menos 2, y por un polinomio, que es el cociente de esta nueva división, que va a ser X, nos fijamos en los coeficientes del cociente de la división anterior, que es X al cubo más... es X al cuadrado más 3X más 2. Tiene que ser un polinomio de grado 2, porque hemos ya dividido dos veces por polinomios de grado 1. Y, efectivamente, aquí tenemos tres coeficientes, lo cual corresponde a un polinomio de grado 2, no 3, como iba a decir al principio. Bueno, entonces, las raíces que no sean 1 y 2, tienen que ser también raíces de P, tienen que ser raíces también de este polinomio. Las raíces... que aún no hemos encontrado, si es que existen, tienen que ser... que serlo también de... X al cuadrado más 3X más 2. Así que, como tenemos una manera directa de calcular estas raíces, puesto que este es un polinomio de grado 2, ponemos la condición de raíz... condición de raíz... para X, y resolvemos esta ecuación, aplicando la formulita de la ecuación de segundo grado. Esto es menos 3, más menos, raíz cuadrada de 3 al cuadrado, menos 4 por 2 y por 1, partido por 2 y por 1. Esto nos da... menos 3, más o bien menos 1, partido por 2. Es decir, continúo aquí, menos 3 más 1 es menos 2, menos 2 partido por 2 es menos 1, y menos 3 y menos 1 es menos 4, partido por 2, menos 2. Bueno, pues ya tenemos, así que tenemos dos raíces más, y no hay más que estas cuatro, porque el polinomio es de grado 4, y no puede haber más raíces que el grado de un polinomio. Dos raíces más. que son menos 1 y menos 2. Con lo cual, como las raíces del polinomio son las soluciones de la ecuación, por consiguiente, las soluciones de la ecuación polinómica, p de x igual a 0, son las del conjunto que voy a aquí resumir. pues tenemos menos 2, menos 1, las ordeno ya de menor a mayor, 1 y 2. Así tendríamos resuelto el ejercicio de buscando las raíces entre el conjunto de números enteros divisores del término independiente, porque hemos justificado que eso lo podemos ir a buscar directamente, puesto que el coeficiente del término de grado mayor es 1. Si no lo fuese, buscaríamos raíces, posibles raíces de tipo racional, fracciones. Bueno, pero hay otra manera de hacerlo, en este caso concreto, que consiste en identificar esta ecuación como una ecuación bicuadrada, y entonces se pueden buscar de manera directa estas raíces. Voy a hacerlo. Otra forma de resolver esta ecuación en particular, que es mi cuadrada, consiste en hacer lo siguiente. Estos métodos directos no siempre pueden utilizarse para cualquier ecuación. A partir de los polinomios de grado 5 no hay manera directa de encontrar sus raíces. Es un teorema importante de las matemáticas. Bueno, pues debido a Evarys-Galois, ya lo comenté en otro vídeo, entonces la ecuación era, a ver, que no me acuerdo, x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4 igual a 0. Démonos cuenta que si ponemos esto de esta manera, esta ecuación se puede transformar en una ecuación cuadrática haciendo el cambio de variable a transformación. x al cuadrado le llamamos t, por ejemplo. Y entonces nos queda que, como eso es t elevado al cuadrado, ¿vale? t elevado al cuadrado menos 5t más 4 igual a 0. así que podemos resolver esta ecuación cuadrática de una forma muy sencilla menos 5 con la fórmula ya muy conocida esto está elevado al cuadrado menos 4 por 4 y por 1 partido por 2 y por 1 nos da 5 más menos 25 menos 16 es 9 la raíz de 9 es 3 y nos queda que la solución los valores para t son 8 partido por 2 que es 4 y 2 partido por 2 que es 1 4 y 1 pero tenemos que calcular los valores de x entonces si t es 4 x va a ser igual a qué pues acordémonos que si t hemos hecho el cambio tx igual a cuadrado a x al cuadrado por lo tanto x es la raíz de t por lo tanto x es igual a la raíz de 4 y eso nos da dos valores más 2 y menos 2 uno positivo y otro negativo que son dos de las raíces que hemos obtenido antes y si t es igual a 1 entonces x es igual por la misma razón a la raíz cuadrada de 1 que ya tiene también dos valores uno positivo y otro negativo con lo cual llegamos a la misma conclusión y las soluciones de la ecuación son son las del conjunto menos 1 menos 2 voy a ordenarlo de menor a mayor otra vez lo voy a recordar menos 2 menos 1 1 y 2 bueno y eso eso es todo espero que lo hayáis entendido y hasta la próxima más